Se mantienen conectados a esta hora a nuestra señal, ya bueno, son las 10.30 minutos hora de Caracas, Venezuela. Establecemos un nuevo contacto en vivo en esta oportunidad del Hospital de Cocha a propósito de cumplirse cuatro meses de su cierre técnico por una falla eléctrica. A esta hora vamos a hablar con Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de FETRA Salud, para que nos converse un poco cuál es la situación de este hospital. También vemos que se están haciendo algunas remodelaciones, ¿no? Bueno, sí, en principio, lo que tú has dicho, pues, el hospital en dos días cumplirá cuatro meses cerrado por una falla eléctrica. Esto, por supuesto, ha generado una reacción, digamos, del gobierno en el sentido de buscarle solución y vemos, porque tenemos que decir la verdad, que en este momento se está trabajando en este centro de salud. O sea, ahí lo vemos, la información que tenemos del director, en este caso, que se va a hacer una remodelación profunda, en este centro de salud. Nosotros esperamos de que eso se cumpla por el hecho de que ya tuvimos la experiencia de hace unos años, en el caso del propio, en este caso, Maduro, quien vino a este centro de salud y, por supuesto, dijo que iba a ser una tacita de oro y eso no se ha cumplido. Entonces, nosotros apostamos a que haya una solución, porque estos hospitales son, es del pueblo y de la comunidad, y, por supuesto, es un hospital muy importante porque es un periférico que está a orilla de autopista y necesita, de alguna manera, funcionar para cualquier contingencia que se pueda presentar. Eso es en ese sentido. Por lo otro, la gran preocupación de los trabajadores es un hecho concreto, porque ya van cuatro meses, pero ahora la remodelación dura aproximadamente 90 días, lo que representaría siete meses con el hospital cerrado. Se ha presentado un problema con el personal por el hecho de mandarlo a su casa mientras se hace la remodelación, hay desacuerdos en ese sentido, y nosotros los trabajadores no aceptamos ningún tipo de reubicación por el hecho de que vamos a hacer la contraloría social para que estas obras sean culminadas y, por supuesto, no aceptamos, digamos, que nos manden a ninguno a la casa, porque la gente tiene que cumplir con su labor dentro de lo que es este centro de salud tan importante para el país. ¿Está cerrado por remodelación o está cerrado por otros motivos? Es decir, ¿las camas hospitalarias funcionan, los quirófanos pueden... No está cerrado, el hospital en este momento está cerrado, no está funcionando. El motivo comenzó con el problema eléctrico y posterior a eso, que eso está solucionado, viene una remodelación que están haciendo, es la información que nosotros manejamos de parte del director que está aquí presente. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿A dónde están yendo los pacientes que usualmente venían para acá? Bueno, tienen que ir a otros centros de salud y se pueden presentar casos de pacientes que piensan que el hospital está abierto y llegan y simplemente hay que decirles que está cerrado y tienen que ir a otros centros de salud. ¿Cómo los ha afectado a la comunidad? Bueno, imagínate tú, es un hospital que, digamos, atiende a la comunidad de Coche, el Valle, Valles del Tuy, inclusive tienes un poco de viviendas nuevas en el Fuerte Tiuna que también formaría, o sea, este hospital tendría que atenderlo, o sea, un hospital muy importante, un hospital periférico, un hospital tipo 3 que significa un hospital de guerra, de atención. Ahora, ¿habrá remodelaciones, pero habrá medicamentos para atender a los pacientes en este hospital remodelado? Bueno, es lo que supuestamente va a suceder, de que el hospital va a ser remodelado. Una de las cuestiones que hay es que el hospital no tiene presupuesto, no ha tenido presupuesto ni el año pasado ni este. En este caso el Ministerio de Salud el año pasado le envió dos veces en todo el año recursos a los centros de salud, dos veces, dos veces, en el mes de febrero y en el mes de septiembre. Esa fecha hasta el día de hoy a ningún otro hospital le han mandado recursos. Los hospitales de Caracas ninguno tiene presupuesto, todos dependen de la acción del centralismo, lo que pueda mandar el Ministerio a los distintos centros, lo que pueda llegar a través de los robóticos y uno de los grandes problemas que tenemos son los medicamentos vencidos que llegan constantemente a los centros de salud. O sea, sabemos que hay una profunda crisis en el sector que la venimos denunciando en forma constante. Ustedes son testigos de esa situación y por supuesto el hospital no escapa de eso. Nosotros abogamos y apostamos a que el hospital de alguna manera funcione, o sea, que el hospital sea remodelado, que eso se cumpla, que eso se cumpla. Eso es lo que quieren los trabajadores y por supuesto la comunidad por el significado que tiene y esperamos de que eso sea un hecho. Ahora bien, como lo digo, la mala experiencia que tenemos es la vez que vino el propio presidente, inclusive aquí pusieron dos padrinos, Ernesto Villegas y Jacqueline Faría. Fueron los padrinos para aquel momento para buscarle solución, eso fue hace seis años. Esos dos padrinos abandonaron al niño, más nunca vinieron. O sea, esos no se pueden poner de compadre, porque resulta ser que son unos irresponsables. Más nunca vinieron, no dieron la cara. El hospital llegó a una situación difícil, complicada, que bueno, una profunda crisis. El hospital lo dejaron, lo dejaron y todo lo que se hizo en un momento, porque si hubieron acciones concretas de remodelación, se fue perdiendo. Inclusive nosotros vivimos situaciones tan difíciles como hechos de que el ministro de la defensa, Reverón, le mandaba insumos al hospital y lo atendía y el ministro de salud no. Cosas que uno no entiende. Eso nos llegó a pasar aquí en el hospital. En este momento no podemos decir otra cosa. Ahí están los trabajos, ahí los vemos, se está trabajando y nosotros esperamos que eso se cumpla, porque no puede seguirse haciendo también remodelaciones, porque no tiene que tener un plan, un plan concreto de que el hospital tenga el presupuesto, el hospital tener los insumos necesarios, pues no hacemos nada, o sea, remodelándolo y poniéndolo bonito y después que uno se pueda prestar la atención debida, en este caso, a los pacientes. Sobre la presunta ayuda humanitaria que llegó de Rusia, este sería beneficiado a este hospital con esta ayuda, o se había hablado de que el hospital Pérez Carreño y el Pérez León habían sido beneficiados. Bueno, mira, nosotros hemos visto esas noticias de la ayuda humanitaria que viene de Rusia. Yo de verdad hasta este momento no he visto ningún medicamento ruso, particularmente, y nosotros andamos en todos esos centros de salud. En el periférico de Katia, que es uno de los escogidos, estuvimos por allá, hemos hablado con el personal y no hemos visto, nadie ha visto esa ayuda que se ha anunciado, esa es la verdad. Hasta este momento, esa ayuda no existe. Ahora, lo que sí existe es en el caso de la OPS, Organización Panamericana de Salud, que viene dando ayuda, en este caso de retrovirales, eso ha sido una constante, eso se ha ido recibiendo, igualmente la UNICEF también le viene dando ayuda a los centros de salud, esas son realidades, pero de esto otro, de los rusos, la verdad es que no tenemos ningún conocimiento, ni lo hemos visto. ¿Hace falta la ayuda humanitaria en Venezuela? Hace falta la ayuda humanitaria en Venezuela, es una gran necesidad. Te pongo un ejemplo, el albúmino humana que se fabricaba aquí en Venezuela, ahora no se fabrica. Y tenemos pacientes, gente, que sufre, sufre porque no lo consigue, no lo consigue. Tenemos muchos pacientes con eso, medicamentos como la Pradaxa, el Kepra, que son para las personas que le dan accidentes cerebrovasculares. Eso no se consigue y si se consigue, bueno, se consigue a través del tráfico de medicamentos, que eso también es una realidad, el tráfico de medicamentos en el país. Entonces se consigue, bueno, y a un costo, digamos, inmenso. Pero si hace falta medicamentos, hace falta insumos, ha habido una gran irresponsabilidad por los responsables del sector salud en todos estos años. La gente que sufre de la atención no consigue los saltán o el medicamento que le corresponde y si lo consigue no aguanta el problema de los compañeros diabéticos, las enfermedades de alto riesgo como el paciente renal. O sea, son realidades que tenemos nosotros en el país y es la ayuda del mundo, porque si aquí puede venir ayuda humanitaria de Rusia, que es un imperio, bueno, puede venir del otro imperio, porque la gente va a recibir lo que le traigan, porque resulta que la gente lo que quiere es vivir y vivir con dignidad. ¿Usted rechaza que se politice la ayuda humanitaria, por ejemplo? Bueno, fíjate, ha habido un problema muy grande con eso. Nosotros siempre hemos sido cuidadosos de la politización, sobre todo en los centros de salud. O sea, la partidización, la partidización. Pero eso ha sido una acción del gobierno permanente. Y tú vas a cualquier institución del Estado y consigues a los trabajadores con camisa roja, haciéndole campaña al PSV. Entonces la politización existe en los hospitales partidistas. Eso nosotros lo hemos rechazado. Nunca lo hemos practicado en los centros de salud. Aquí hay trabajadores que no saben ni siquiera cuál es la orientación política de uno, porque no lo utilizamos, digamos, en los centros de salud. Eso ha sido un error por parte de este gobierno y de los anteriores, porque ese es un problema que ha sido un problema de Estado que se ha vivido y eso ha causado muchos problemas. En este momento, inclusive lo hemos dicho, lo rechazamos. Cualquier tipo de partidización de la obra. O sea, los hospitales son necesarios. El medicamento es necesario. Eso no tiene color político. Eso no tiene, digamos, partido. La enfermedad tampoco lo tiene. El paciente cuando está grave y busca ayuda en un hospital, no tiene un sello en la frente, ni es comunista, ni es capitalista, ni es, bueno, todo lo que dicen aquí es cuálido, enchufado, todas estas cosas. Es un paciente que va en busca de ayuda y nosotros los travestamos para brindársela. Bien, palabras entonces de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, y de quien ofrece un balance sobre la reestructuración y las remodelaciones que se le están haciendo al hospital de coche, que aparentemente estarían 90 días más en remodelaciones, incluyendo lo que sería el arreglo de la falla eléctrica, que lo mantiene cerrado ya hoy, cumpliéndose cuatro meses. Es parte de la información y nosotros con ella vamos a pedir este contacto en vivo. Reportó para BPITV, Joan Álvarez. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami, Curaçao y próximamente en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami, Curaçao y próximamente en el 8386 NW de la calle 68 del Doral. Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami, Curaçao y próximamente en el 8386 NW de la calle 68 del Doral.